¡Suscríbete al canal! ¿Hacen magia? Ajá, sí Hacen trucos con el kimchi Se supone que te dan muchísima comida Muchos tipos de banchan Que son los platillos adicionales a lo que tú pides Como las guarniciones Me dijeron que son como entre 20 y 25 A ver, ¿cómo nos va? A ver, ¿cómo nos va? Estoy muy emocionada Me imagino Ya saben que el banchan es mi cosa favorita de la comida coreana Pues bueno, esperemos que les guste Adiós, veamos en un ratito Pues ya estamos aquí con nuestra invitada especial Ya reconocen del video de qué pensaban de los mexicanos Estamos con... ¡Tan-tan! ¡Suscríbete al canal! 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 pero como este pacum es diferente que el arroz de México, pues por eso pacum no tiene nada es el arroz de pacum, el arroz de pacum, eso pacum lo dejamos así y aquí pacum todos son banchanes, pacum en español de México pueden firmarse como batanas como guarniciones, bueno en México le llamaríamos guarnición pero necesita para como todo, para como sirven como de una mesa de este aperitivo, hasta en el plato fuerte y hasta postre el arroz este, está caliente, este primero tiene que quitar, es como el arroz esto para comer de plato fuerte y luego si se ve, aquí debajo se quedan como si es este, la parte que se quemó aquí y luego echas agua caliente y luego lo atacan después de comer, la gente solo comen como arroz con leche y tal, como comen de postre arroz con té arroz con té ya me había yo emocionado vas en el postre y un pastel de tres leites, ¿dónde está el flan? aquí por ejemplo como tienen los platos fuertes, este se llama bosa, eso como igual que las carnitas pescados de varios tipos de pescado, porque ya saben a los asiáticos les gusta mucho comer el pescado porque como según dices es muy sano y luego como estos, como ya saben, como cangrejos pero como cangrejos crudos en salsa soya mmm que rico a mi tampoco me gusta, pero pues a muchos les gusta porque esta en el centro, estos como van a ser así como los platos fuertes y otros por ejemplo como estos, ustedes como ya saben estos como son hajean 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 esto va a ser aperitivos este también ya saben que es el che con los tallarines de kamote y esto es como ya estos también como hay una desalada como eso con la influencia y tal como cuando vas a comer pizza y te dan kimchi y esto también porque voy a comer con el arroz y esto como van a ser con tacos así ese es como col pero como col ah ya la hoja de la col echan igual que como hacer tacos ahí en México en vez de tortilla ponen una hoja de verduras así ah tu arroz cualquier manchan que quiera y ya muy bien lo voy a comer con tenedor como los coreanos comen los tacos jajaja tenedor y cuchillo tenedor y cuchillo así como viene el legado y estos también como ya son puros panchanes la mayoría son de verduras eso como de calabaza calabacín 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 merenjena eso uno que como se llama mi como mi lo hacen este creo que como de camote será ese de camote y luego hacen como con gelatina como una gelatina salada va a ser este creo que como es nabo esto también como nabo para hacer ese picante porque esa nos va a todos son puras y puras esto creo que como va a ser una de la verdura china ah y este es soya ah gelatina un fuerte de soya este es que muchas veces yo tampoco seco jajaja esto creo que como va a ser chile seco chile seco chile seco ah ah y esto que es y esto es como para hacer el sésame ah esto es como todos son salsas como salsa verde roja allá en México pero como este también para acompañar como de cebolla en vinagre eso va a ser cebolla en vinagre eso va a ser salsa roja eso va a ser salsa verde jajaja este es soya ah este soya es samjang 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 jean significa salsa pero replacing para salsa para salsa eso dicen resto de dofo cuando hacen dofu esas cosas con soya los que como se quedan como lo hacen este y este venjang jjide pues a los hombres coreanos más como le gusta mucho la primera pregunta más o menos como cuando se pasa con alguien tú sabes hacer bien hecho comida mexicana pero como yo hice algunas veces tinga de pollo y tinga de pescara y luego pues como otros hace como guisadas ¿cuál es tu comida mexicana favorita? mi comida mexicana favorita es mole me gusta mucho mole con pollo y también como el típico plato que hacen la familia de mi esposo para la comida es mole con molero romeritos que es pasto con mole me gusta mucho tacos de la calle por ejemplo tacos de romerito son lo mejor que hay tripas y carnitas pero un poco masito no masito masito como de cuero, toberitos, banana, buche jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!